¿Por qué la mayoría de los referentes en ciencia y tecnología de este mundo, cuando se han tenido que posicionar sobre la inteligencia artificial, ha sido en contra? ¿Por qué Stephen Hawking dice que la inteligencia artificial va a llevar a la destrucción de este mundo? ¿O el CEO de Tesla dice que nos llevará al infierno? ¿Por qué? Yo te lo explico. Bueno, la razón no es tanto por cuestiones económicas que haya implicado en todo esto. De hecho, la inteligencia artificial mueve mucho dinero. Más bien es por el peligro que conlleva a la sociedad. Y para entenderlo te cuento un caso real. Hace unas décadas la NASA fue hackeada. Cuando rastrearon de donde venía el hackeo, llegaron a un sitio donde supuestamente se encontraba el terrorista. Así que allí se presentan figuras del ejército militar estadounidense, preparados para arrestar a un preso supuestamente muy peligroso. Cuando se llama la sorpresa de que había sido un niño de 11 años. Walter O'Brien, 197 de cociente intelectual. Einstein era 160. El cuarto más alto registrado en toda historia. Walter O'Brien. Este chico con 11 años hackeó la NASA. Se ha hecho una serie basada en su vida. Se llama Scorpion. En la serie se cuenta algo muy interesante. A este hombre parece ser, según la serie, que le pidieron un trabajo que tenía que hacer para ayudar a personas. Tendría que desarrollar un software para que se pudiera decidir donde soltar suministros, paquetes de suministros, en zonas de mucha necesidad. Donde había gente muy pobre. Así que se supone que un avión o un dron iría rastreando el área y donde viera gente pobre tendría que soltar los suministros. Pero como los suministros eran limitados, el software con inteligencia artificial tendría que reconocer donde soltarlo para que donde caiga se pudiera beneficiar el mayor número de personas posible. De esa manera, optimizarían el alcance de esos recursos que se estaban enviando para ayudar. El software era muy bueno y la idea era para el beneficio de la gente. Pero, lo engañaron. En lugar de soltar suministros con comida, estaban soltando bombas. Y esta es la realidad de la inteligencia artificial. Cualquier algoritmo que puede tener una aplicación para el beneficio de la gente, ese mismo algoritmo se puede utilizar para hacer mucho daño. Por lo tanto, la ruta que está siguiendo la inteligencia artificial, el desarrollo de la tecnología en este mundo, el camino hacia donde va, nos obliga a tener que decidir si utilizar inteligencia artificial o no utilizarlo. No vale decir, bueno pues depende si es para algo bueno o sí, pero si es para algo malo o no. No, eso ya no vale. Porque cualquier cosa buena que se pueda hacer, ese mismo algoritmo, ese mismo software, esa misma capacidad, se puede utilizar para algo muy negativo. Por lo tanto, la solución no está en, depende para bien o para mal. No, la solución está en que no haya ese algoritmo. Si no existe ese algoritmo, es como no poder utilizarse para cosas malas. Pero, en cuanto exista un algoritmo para algo bueno, ese mismo algoritmo se podrá traslapar para algo malo. Ahí está el peligro y ahí está el dilema. ¿Inteligencia artificial sí o inteligencia artificial no? Por esa razón, todos los grandes en este mundo dicen que no. Porque saben que cualquier cosa se puede utilizar con maldad. Bueno, ahora quisiera saber tu opinión. Coméntame en los comentarios qué es lo que tú piensas. Si es bueno seguir avanzando en este campo o no. O qué medidas se podrían tomar para que no sucediera ese dilema tan radical de tener que decidir tajantemente si seguir o no seguir. Si te ha gustado el vídeo puedes darle a like, compártelo y suscríbete. Y en el siguiente vídeo te explicaré cómo programar inteligencia artificial. ¡Suscríbete al canal!